De buscar la pelota y los espacios a través de dominar el esférico en el campo del Barça, Sané. De primera para Müller, le sale, viene Müller, chuta, gol del Bayern. Rebote. Gol del Bayern. Con suerte porque le ha pegado un futbolista que le obliga a Ter Stegen a contrapiano llegar a la pelota. Despista el alemán, marca Müller, marca el Bayern. 33 en la primera en el campo. No, Barça 0, Bayern 1. ¿Sabes lo del Santander? Müller, pero se la lleva Müller, sale Piqué de la zona de la cueva para quedarse. La pelota, pero ¿quién? Goretzka abriendo hacia la derecha para Pavard. Pavard para Goretzka, chuta, baby, rechace para Müller. Al palo, gol del Bayern. Gol de Lewandowski. Al palo desde la frontal del área, Musiala, rechace para el 9 del Bayern. El segundo que ya sí despierta a los pitos en el estadio del Camp Nou. Es posición correcta. Marca Lewandowski, de momento lo del árbitro. Barça 0, Bayern 2. Los goles llegan. Goretzka es un futbolista que tiene muy buena llegada al área y que es peligroso. Mira cuando aprieta el Bayern, mira cuando aprieta el Bayern. Se queda solo en abril. Gol de Lewandowski, al palo, el rechace, recorta Lewandowski. Gol del Bayern. Gol del Bayern. Gol de Lewandowski, primero al palo, igual que el 0-2. Al rechace el 9 cazagoles. La gente desfila del Camp Nou, no quieren ver más herida. Marca Lewandowski. Barça 0. Goyer de Muniz 3. El segundo.